¡FUERA DEL ÁREA! ¡GOOOOOOL! Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos ahora mismo chicos comentando en vivo y en directo por la plataforma de color morado el partidazo del día de hoy. Osasuna, Atlético de Madrid, ojo al córner, ojo Joao, Joao, ¡GOL! 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 ¡Ya de primeras! Minuto 2 de partido, señores, el Sadar está que arde, Joao Félix jugando en su patio, no me lo puedo creer, ¡GOL! ¡Del Atlético de Madrid! Joao se abraza con Carrasco, madre mía señores, qué buenas sensaciones, prohibida, prohibida la palabra PDI, prohibida la palabra, la palabra, la expresión PDI. Por cierto, ¡UF! Un poco flojita ahí la parada del portero de los Asuna, acostumbrado a parar de forma segura, has visto ahí, ¿no? Como que no ha podido cogerla, ha rebotado y oportunidad de oro completamente para Joao Félix. ¡Eh! Y yo que me alegro, este es el Joao que queremos ver, atento a cada jugada. ¡Ojo! Primeros 3 minutos, también te digo, y normalmente Joao está activo los primeros 10, 5, 10, 15 primeros minutos, ojalá, de verdad, y esté así de activo los 90 minutos, porque eso querrá decir que estaremos viendo a la mejor versión de Joao Félix, por fin, justo en el mejor momento. La verdad es que sale mal el portero, o sea, yo no sé que se queja, porque Suárez no brinca, le pega él mismo a Suárez, y le pega mal a la bola, y claro, se la deja solo a Joao. O sea, yo no sé que se queja el portero, muy mal el portero, y claro, Joao viene en la definición, que claro, para eso está. Y ya le pasó también en el partido de ida, donde también me sorprendió bastante, que no fue tan tan seguro, con las ocasiones hechas por el Atlético de Madrid, y ya has visto que lo ha pagado bastante caro ya en los primeros minutos, no puede permitirse ni un error contra este equipo que tiene hambre de reivindicación. A ver, atentos porque vaya once que tenemos hoy por aquí, recordemos que Mateus Cuña está lesionado, y Rodrigo de Pol no puede jugar por acumulación de amarillas, recibió su quinta amarilla contra el Levante, y no sé si había alguna baja más, a la de Daniel Vaz, claro, y están hoy apercibidos de amarillas, o sea, como hoy reciban una tarjeta amarilla, se pierde en la próxima jornada, Koke y Stefan Savic. Comentarte también que el único partido que Herrera ha jugado en los 90 minutos, que empezó de titular, fue contra la Real Sociedad, que pierde el Atlético 2-0, ¿eh? Esta temporada, ah, en Copa. Que realmente ahí fue el único partido que ha jugado a los 90 minutos, y este es el segundo partido de todo lo que lleva de temporada, o sea, que... Titular, claro. Sí, de titular, entonces, bueno, vamos a ver. Lo que sí me está sorprendiendo un poco, no sé si como lo digo, ahorita que estabas hablando, también estaba viendo un poco el juego, yo veo más a Herrera con Koke, un poco más de pivotes defensivos los dos. Cuando deja subir a Llorente, baja y apoya al lateral derecho, y cuando no se sigue quedando atrás, Herrera no va adelante, y Koke igual más de lo mismo, haciendo lo mismo de lado izquierdo, para poder que tanto Carrasco como Llorente vayan para arriba. Aparte, son dos futbolistas que pueden hacer las labores, las tareas defensivas, y con un mínimo de calidad, ¿sabes? También, no son como Joffrey Condogbia, que es más limitado con la pelota, de hecho, Joffrey Condogbia es uno de los descartes, ¿eh? Del próximo verano. No, pero cuando tú, por ejemplo, pones a Lemar, o pones al propio rodillo de Paul, el rodillo de Paul no te hace tanto defensivamente. Tanto ellos, estos dos jugadores son más ofensivos. Siempre te quedas ahí un poco, y ahora estoy viendo un Atlético de Madrid con dos pivotes defensivos, y eso también le ayuda a la hora de tener mejor defensa abajo, ¿no? No sé qué habrán hablado, según decían los medios, pues se habían peleado, había brechas, no sé qué, pero hoy el equipo está rindiendo mejor que nunca. No, pero él, también lo que comentaba, no me acuerdo si fue en el partido, el último que estuve contigo en el Barça, que les pasa, ¿no? Que de repente se viene muy para abajo, Joao. Sí, es que, a ver, es que le lleva pasando eso todo el mes de enero. Sale para remontar contra la Real, sale para remontar, marca el 2-0 y ya mirando hacia abajo, sin hacer nada. Sale con el Valencia, encaja los dos goles, mirando hacia abajo. Lo sacó Simeone y remontó el Atlético de Madrid. El Barça, todo bien, marca Carrasco, de puta madre, otra vez, mirando hacia abajo, en cuanto ya iban 2-1 ganando el Barça. Muy buen partido, pero yo hasta que no pasen los 90 minutos, no juzgaré, porque esto lo han hecho muchas veces. 10 minutos buenos, 20 minutos buenos, la segunda parte buena, tirando la primera. De momento, la primera parte no está tirada, está bien, está bien hecha, segura, así que ya veremos. Sigue tocando en el campo ya del Atlético de Madrid. Buen ahí por parte de Reinildo, la toca el árbitro. El árbitro juega para todos. Oye, por cierto, hablando de técnicos, ¿cómo querían ya sacar a Simeone, no? Después de que perdió el partido, todo el mundo de que quería la destitución, tío. Sí. ¿Qué culpa tiene Simeone? Yo lo he dicho también. Y su plantilla también es limitada, tío. Estoy seguro, ahora hay mucho problema, pero estoy seguro que como ganen hoy y encima le dé por pinchar al Barça, por ejemplo, ya no se va a hablar nada. Y encima cogerá a Simeone o los jugadores y empezarán a desmentir ahora, cuando acaben el partido. Estoy seguro. Por eso digo, al final, pues yo comenté la exclusiva de Manu Carroña en la cadena SER, pero ya el resto he dicho, bueno, paso porque esto se está montando un sálvame de la hostia. Pero feo. Yo también lo estaba viendo y decía, tío, tranquilidad, o sea, no van a echarlo. No, 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 no. Ojo Joao, Joao por la banda, contra dos, primera falta, primera falta a Joao Félix. ¿Quién ha sido? El señor Chimi Ávila, tío, pero ¿qué hace de verdad con la de patadas que recibe este hombre? Es que no controla, macho. Amarilla para el Chimi Ávila, se queja, discute con el árbitro y no tiene su respectiva amarilla por protestar. Sigue protestando, sigue y sigue protestando y no le ponen su respectiva amarilla por protestar. Bien ahí. Patada por detrás, sin tocar el balón, perfecto. Gracias. Sigan, dice el árbitro, sigan. Wanker, yo soñé que Suárez marcaba un gol desde fuera del área y lo celebraba como el día que marcó para ganar la liga. ¿Será una premonición de la Champions? ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios! ¡Santa diosa fortuna de mi vida! Por favor, ¿cómo no ha entrado eso de los Asuna? Menos mal, tú. ¿Qué ha pasado? Que has tenido una suerte que flipas. Por cierto, he hecho una encuesta. Cuéntame. De quién sacarían. Y bueno, está subiendo el nadie, ¿eh? O sea, he puesto a Sares, Jiménez, Reinildo y Versálico, por ejemplo. Y la gente no cambiaría a ninguno, ¿no? Y la gente está por no cambiar a ninguno. Están entre ahí y Suárez, ¿eh? Bueno, pues, es que están haciendo un buen partido hoy. No es una... No es un momento de cambios, ¿no? Como para, por así decirlo, para mejorar lo que estamos viendo. Si está todo bien, mejor no tocar. Si acaso luego, pues como decía uno, Javi Serrano, para darle minutos. Quizás Antoine Griezmann, para que vaya cogiendo ritmo. Puede ser luego Correa, para ver si puede, quizás, reivindicarse del partido contra el Levante. Puede ser, sí, puede ser. O para dar descanso, a lo mejor, a Luis Suárez igual, ¿no? Pues por Antoine Griezmann... Puede ser, pero si es por cambios tácticos, yo no tocaba nada, sinceramente, nada. Por cierto, va ganando Suárez, ¿eh? Va ganando Suárez de quitarlo. Sí, de sacarlo, sí, sí, sí. Bueno. Acá a finalizar la encuesta con 53% Suárez y 41% Nadie y 6% Jiménez, ¿eh? En la mejor parte del torneo pasado, Herrera fue importantísimo. No, no, a ver, sí, pero yo a Herrera, la temporada pasada le veía más fallón, perdía muchos balones, no circulaba bien. Hoy le he visto bien, hoy le he visto bien. Mantenía bien la posesión, ha cortado jugadas que eran bastante complicadas. Ha mantenido la posesión en partes, en tramos del partido también complicados. Hoy ha estado bien, hoy ha estado genial Héctor Herrera. Ojo a los Asuna, ojo al número 5, balón que recibe Joao Félix, ojo Joao Félix, balón para Suárez. Suárez, Suárez solo contra el mundo, Suárez, Suárez, Suárez desde fuera del área. ¡Gol! ¡Gol! De Luisito Suárez. Desde el medio campo, una que tiene, una que mete el uruguayo. Por favor, nuestro segundo máximo goleador del equipo haciendo una auténtica locura, una auténtica locura desde una posición de videojuego, chicos, de videojuego. Pero, ¿qué ha hecho? Está loco, está loco. Estaba mal posicionado el portero, eh. Sí, sí, pero igualmente, a ver. No, 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 que es buena de Suárez, yo no te digo que no, pero... En el primer gol le ha cagado el portero también. Yo no sé qué le pasa hoy. Este portero suele ser muy seguro bajo los palos. Yo le he visto contra el Madrid, contra el Barça. Gol soñado, alguien del chat lo dijo. Vamos, no me jodas, es verdad, ¿no? Si es que os lo dije, chicos, a ver. Y es que me lo estabais diciendo, cámbialo por Antoine. Digo, coño, qué mal partido no está haciendo. Está, pues, cuando le toca, ¿no? Con la pelota, está circulando bien. O sea, no sé... No sé qué queríais, chicos, de verdad. Y de hecho, el Atlético, que ya estaba un poquito más atrás esperando, os estabais quejando también. Pero, claro, estamos con Felipe, que no es seguro tenerle en defensa. Entonces, a ver, hay que adaptarse a cada momento, ¿no? Hasta el propio Guardiola, si ve que está más inseguro, no sigue atacando para que le metan 8. ¿Cómo está el City de Guardiola? Es el equipo que más goles ha marcado y el que menos ha encajado. Y será por algo, será por algo. Por Bobby. Por Bobby, el resto de equipos, los 19 equipos Bobby de la pre-mierda. Que siempre es el primero que hay que cambiar, no sé qué. Pero es que es el goleador realmente de este equipo. Y es un jugador que realmente te está dando goles. Y que los ocupas. O sea, y Suárez no deja de tener eso. Esa garra, ese impetut por romper y por meter, ¿no? Y eso a veces es necesario. Pretenden que Suárez ataje, defienda, se levante centros y meta goles, por favor. Hoy lo estaba haciendo bien. Coño, y lo he dicho también de Joao Félix. Lo está haciendo bien. Y está haciéndolo bien. Lo ha hecho bien 45 minutos. Es el primer partido de Joao Félix que le veo bien más de 45 minutos. De los últimos dos meses. Minuto 77. Y ojo, que sale nuestro actual, ahora sí. Y me pongo de pie para presentarlo. Sale nuestro actual máximo goleador. El señor Angelito Correa. A ver con qué nos maravilla en el día de hoy. Veamos. Ojo, Coque, resurrección. Coque para Correa. Ojo, Correa en el ataque. Ojo, gol. Gol. De Angelito Correa. El 10 del Atlético de Madrid pone el broche de oro en una jornada especial. En una jornada espectacular. Finiquitando la victoria a los tres puntos del día de hoy del Atlético de Madrid. 10 minutos, un gol. Angelito Correa, señores. No olviden su nombre. Angelito Correa. Por cierto, la jugada la inició Javi Serrano. Ojalá más minutos para este futbolista, por favor. Pero qué mal está jugando hoy el portero del... Fatal, eh. De los Asuna. O sea, el portero hoy... Es que me está sorprendiendo porque era muy bueno, tío. Era muy seguro, sobre todo. Ahí tenéis la celebración del banquillo. Simeone abrazándose con Carrasco, Llorente y Luis Suárez. Por si las dudas, eh. Y final del partido, chicos. Final del partido. Final del partido. El Atlético de Madrid dormirá en el día de hoy en puestos Champions. Golitos de Joao Félix, Luis Suárez y Ángel Correa. Javi Serrano, buenas sensaciones. Coque, de menos a más, de menos a más. Llano Black ha vuelto, han vuelto muchos futbolistas. Y sobre todo, el señor Héctor Herrera. Desde aquí, un partidazo. Se ha hecho un partidazo en su rol. Con las tareas que le correspondían. Ha cumplido en el día de hoy, eh. Desde aquí, mi más sincera enhorabuena a Héctor Herrera por su partido. Aquí nos despedimos. José Luis, muchísimas gracias. No, no, no. Gracias a ti por invitarme. Y nada, y siempre venir a este canal. Que ya saben que nos la pasamos bien. Y aquí, entre Bobbys, nos la pasamos mejor. Efectivamente, señores. Nos vemos en el postpartido Chiringuito Audiovisual. Venga. Hasta luego. Santificados a YouTube. Venga a nosotros tu algoritmo. Y hágase a buen ritmo. Tanto en suscriptores como en el engagement. Y aquí, hasta luego. Empezamos a YouTube. Te enamorados a YouTube. Gracias.